¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Antes de comenzar vamos a guardar nuestro cubrebocas tomándolo de las agarraderas y cuidando de no tocar la parte externa. Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Aprende en Casa 2. ¡A la materia de lengua extranjera, inglés! Y para comenzar ya está aquí nuestra maestra Ramona. ¡Bienvenida, Ramona! ¡Hola! ¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que todos estén bien. ¿Están cuidando bien? ¿Se están cuidando bien? ¡Sí! ¿Qué les parece? Sí, escuchamos y vemos unas recomendaciones de cómo cuidarnos en este tiempo. ¿Qué te parece, Britza? ¡Sí! ¡Vamos a verlas! ¡No, don Leopoldo! ¡Keep your distance! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál artista? ¿De qué me hablas? No, no. ¡Keep your distance! O sea, hágase para allá. Mantenga la distancia. No, pues así se entiendo, ¿sí? Con todo gusto, vámonos. ¿Aquí? El artista dice... ¡Eat healthy food! ¡Oh! ¡Tomato! ¿Y se dice, Tomato? ¡Wear a mask! ¡If you need to leave home! ¡Wash your hands! ¡Keep your distance, Ramona! ¡Wear a mask! ¡Usa tu cubrebocas! ¡Come comida saludable! ¡Eat healthy! ¡And... ¡Wash your hands! ¡Very good! ¡Lávate las manos! ¿Y ya te las lavaste? ¡Ay, yo no me las he lavado! Vamos con Ajo, listo, porque él nos va a decir cómo. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! ¡Así los puedo ver todos los días! Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos! Me las lavo con una pinta y pinta. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! ¡Moja tus manos! ¡Usa suficiente jabón! ¡Frota tus palmas una con la otra! Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. ¡Repite lo mismo con la otra mano! ¡Frota los dedos! Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. ¡Enjuaga tus manos con agua! ¡Sécalas con una toalla! ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias por esa buena recomendación, Ajo Listo. Oigan, pero... ¿Dónde está Nicolás, Ramona? ¡Nicolás está aquí! ¡He's here! ¡Hola, Nicolás! ¡Hola! ¡Hola, mis amigas y amigos! ¡How are you? ¿Cómo están? ¡I am so happy to be with you! ¡Estoy tan contento de estar con ustedes! ¡Teacher Ramona! ¡Maestra Ramona! ¡I need your help today! ¡Ok! ¡Necesito su ayuda hoy! ¡I am studying words that rhyme! ¡In the Aprende en Casa Dos program! Yo estoy estudiando palabras que riman en el programa Aprende en Casa Dos. I need to complete this poem with words that rhyme. Yo necesito completar este poema con palabras que riman. ¡Ok! Could you please check it to see if I'm right? ¿Pudiera revisarlo, por favor, para ver si estoy bien? ¡Of course! ¡Claro que sí! ¡Ok! ¡Let's check it! ¡Ok! ¡It's a dish with a fish! ¡Very good, Nicolás! ¡It's a plant with an ant! ¡It's a car with a star! ¡Excelente! ¡Muy buen trabajo, Nicolás! ¡Es un plato con un pescado! ¡Es una planta con una hormiga! ¡Y es un carro con una estrella! ¡Good job! ¡Congratulations! ¡Thank you for your help! ¡Gracias por su ayuda! You can teach your students rhyming words so they can learn more while I do my other homework. ¡Puedo enseñar a sus alumnas y alumnos palabras que riman para que puedan aprender más mientras hago mis otras tareas! ¡See you later! ¡See you later! ¡See you later, Nicolás! ¡Ok! Would you like to learn that rhyming words that Nicolás used? ¿Les gustaría aprender las palabras que riman que Nicolás usó? ¡Sí! ¿Sí te gustaría, Britsa? ¿Sí les gustaría a ustedes? ¡Very good! ¿Pues qué les parece? Si empezamos contándoles una historia. ¡Ok! ¡This is the story! Y esta es la historia that is called Playing the Icy Game by Ramona Aguilar. ¡Wow! ¡This story takes place in a park! Esta historia se lleva a cabo en un parque. ¡Wow! Did you like the park? ¿Les gusta el parque? ¡Ok! Now let's listen to this story. Escuchemos la historia. ¿Sí? Ok, good. Now, it's a park like... Let me show you. I have a surprise. ¡Es un parque! ¡Déjenme mostrarles! ¡Este es una sorpresa! ¡Like this! ¡Wow! ¡Es un parque como este! Ok? And look. This is Pam and Sam are at a park. Pam y Sam están en el parque. And Sam says, I want to play. Quiero jugar. We can play the Icy Game. Podemos jugar el juego de Yo Veo. Ok. Can I go first? Dice Pam. Está bien. ¿Puedo ser primera? Ok, Sam. Sure. Claro que sí. Dijo Sam and his smile. Y él sonrió. Ok, let's start. I see, I see, I see, I see, I see, I see a plant. Yo veo una planta. Ok, a plant, a plant. It's a plant with an ant. ¿Es una planta con una hormiga? ¡Y yes! ¡Sí! Dijo Pam. ¡Yes! Sesam. Sí, dijo Sam. Ok, now it's my turn. Sesam. Ahora es mi turno. Dijo Sam. Ok, I see, I see, I see, I see a dish. A dish, a dish. Yo veo un plato. A dish? Es un plato con un pescado. Ok. It's a dish with a fish. ¿Es un plato con un pescado? Ahora es mi turno. Ahora es mi turno. Dijo Pam. Said Pam. Mmm, I see, I see, I see a pretty car. Yo veo un carro bonito. It's a car with a star. ¿Es un car? ¿Es un carro con una estrella? ¿Es un carro con una estrella? Yes, it's a car with a star. Es un carro con una estrella. Ok, good. Now, ahora es mi turno. It's my turn, said Sam. Dijo Sam. I see, I see. What's wrong, said Pam. ¿Qué pasa? Dijo Pam. I see two boring boys. Yo veo a dos niños aburridos. We can share our toys with the boys. Podemos compartir nuestros juguetes con los niños. Yes, it's a good idea, dijo Pam. Si, es una buena idea, dijo Pam. Ok, now let's give them the toys. Le daremos nuestros juguetes. Ha, ha. Now we can say, we see two boys with the toys. Sí, ahora podemos decir, vemos a dos niños con los juguetes. Yes, we can say, we see the boys with our toys. Podemos ver a los niños con los juguetes. Both smile as they play with the boys. Los dos se sonrieron mientras jugaban con los niños. Did you like the story? Yes. ¿Les gustó la historia? Yes. Awesome. Good, very good. Now, I'm going to ask you some questions. Les voy a hacer algunas preguntas. Where were Sam and Pam? ¿Dónde estaban Sam and Pam? Where? In the park. Very good. Now, what was the, why, why, Sam stopped asking? ¿Por qué Sam paró de preguntar? Do you remember? Eh, porque vio a otros niños que estaban aburridos. Very good. The boys were boring. So, what did they do? ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Do you remember? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? They shared their toys with the boys. Ellos compartieron... Sus juguetes. Sus juguetes con los niños. ¿Ok? Very good. Now, as you can see, como ustedes pueden ver, en este cuento hay muchas palabras que riman. Quiero que observen estos dos pósteres. Ritza, ¿me puedes ayudar? Sí. Ok. Nos ponemos aquí del lado de cada póster y tenemos aquí algunas palabras. ¿Ya las vieron? It's a car with a star. Tenemos dos palabras que riman. ¿Cuáles son las dos palabras que riman? ¿Ya pusieron atención? Sí. ¿Ya descubrieron ustedes? Car and star. Very good. ¿Por qué riman? Why do they rhyme? Because they end with the same sound. Porque terminan con el mismo sonido. Car. Star. R. Very good. Now, Britza, look at this one. Ok. Now, it's a dish. It's a dish with a... Fish. Es un plato con un pescado. Pescado. Ok. Now, Britza, can you find the two words that rhyme? ¿Pueden ayudar ustedes a, Britza, a encontrar las dos palabras que riman en esta frase? Dish and fish. Very good. Dish and fish. ¿Por qué riman? ¿Por qué riman? Why do they rhyme? Because the end with the same sound. ¿Por qué terminan con el mismo sonido? Very good. Excellent. ¿Qué te parece, Britza? ¿Por qué riman esas dos palabras? Por la terminación, ¿no? Very good. Aunque es un sonido como mudo, se escucha así. Very good. Dish. Dish. Fish. Tenemos que hacer los dientes como así, como fish. ¿No? Y empujarlos hacia adelante. Muy bien. ¿Qué les parece si observamos estas tarjetas para que podamos ver más palabras que riman? ¡Bien! ¡Sí! ¿Ok? Ahí ya tenemos. ¿Qué les parece si vemos estas tarjetas? Ant. Y plant. Plant. ¿Pero qué te parece, Ramona? Si para que nos quede bien claro, vemos un video acerca de este tema. Ok. ¿Sí? Ok. Plant, plant, plant. Ant, 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 ant. It's a plant with an ant. Car, car, car. Star, star, star. It's a car with a star. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. It's a dish with a fish. Boy, boy, boy. Toy, toy, toy. It's a boy with a toy. It's a plant with an ant. Yeah! It's a car with a star. It's a dish with a fish. It's a boy with a toy. What? It's a plant with an ant. It's a car with a star. It's a dish with a fish. It's a boy with a toy. Plant, plant, plant. Ant, ant, ant. It's a plant with an ant. Car, car, car. Star, star, star. It's a car with a star. It's a dish with a fish. Boy, boy, boy. Toy, toy, toy. It's a boy with a toy. It's a plant with an ant. Yeah! It's a car with a star. It's a dish with a fish. It's a boy with a toy. What? It's a plant with an ant. It's a car with a star. It's a dish with a fish. It's a boy with a toy. Yeah! It's a boy with a toy. Very good, Ritsa. Did you like the song? ¿Te gustó? Did you like the song? ¿Les gustó ustedes la canción? Yay! Sí, yes! Vamos a ver algunas palabras que riman dentro de ese video que ustedes escucharon. Veamos. Ant. Ant. Plant. Plant. Okay, they rhyme because the end with the same sound. Riman porque termina con el mismo sonido. Okay, now let's look at this one. Dish. Fish. Dish. Plato. Fish. Pescado. Repite conmigo. Dish. 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 Fish. Fish. Very good. Okay, now let's see another one. Veamos otra. Car. Car. Carro. Star. Star. Estrella. Car. Car. Star. Star. Now let's see this one. Boys. Boys. Niños. Toys. Toys. Juguetes. A todos nos gustan los juguetes. I know you like toys. Yo sí que les gustan los toys. Boys. Toys. Toys. Very good. These are the words, the rhyming words. These are the rhyming words that you can listen and see and watch on the video. Britsa, ¿qué te parece? Muy bien. Para que nos queden muy bien las palabras que riman, escuchamos nuevamente este rap, pero le vamos a dar un movimiento, un gesto a cada palabra. Le vamos a poner una coreografía para ese, ¿ok? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a poner un hito. Vamos a poner un hito. Vamos a poner un hito. Boy, boy, boy. Toy, toy, toy. It's a boy with a toy. Ant, ant, ant. It's a plant with an ant. Car, car, car. Star, star, star. It's a car with a star. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. It's a dish. Very good. Did you like this song, Te Bustola Canción? I love it. Very good. Plant, plant, plant. Ant, ant, ant. It's a plant with an ant. Car, car, car. Yo quiero que ustedes canten conmigo. Car, car, car. With a star. Star, star, star. It's a car with a star. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. It's a dish with a fish. Boy, boy, boy. Toy, toy, toy. Toy, toy, toy. It's a boy with a toy. It's a boy with a toy. Very good. Good job. Lo hiciste muy bien. Okay, very good. Now, Pritza, ¿te gustan los rompecabezas? Me encantan. ¿Qué te parece si vemos un video sobre cómo jugar armando pecabezas? I see a dish. A dish with a fish. Yes, it's a dish with a fish. I see a plant. A plant with an ant. Yes, it's a plant with an ant. I see a car. A car with a star. Yes, it's a car with a star. Very good. Okay. Ahora que ustedes ya vieron cómo se arma un rompecabezas con rhyming words, con palabras que riman, ¿qué te parece, Pritza? Con la ayuda de las niñas y los niños allá en casa, vamos a armar este rompecabezas. Ay, sí, me encantaría. Okay. Now, remember the song. Acuérdense de la canción. Eso les va a ayudar mucho. Okay. Plant, plant, plant. Ant, ant, ant. What else? Ant, ant, ant. Rima con plant, plant, plant. Very good. Okay. Now, put it together. Ponlo junto. Voy a mover el plato. Voy a mover el plato. Voy a pasar por acá. Good. Y así nos queda. Very good. Plant, ant. They rhyme. Good. Okay. Now, another one. ¿Se acuerdan otra parte de la canción? Car, car, car. Car, car, car. Car rhymes with? Car rhymes with? Star. Star. Very good. Can you put it together? Car and star. Car and star. Very good, Pritza. You are doing a great job. Estás haciendo un buen trabajo. Thank you, Miss Ramona. Okay. Now, another one. Another one. I remember. We have plant and ant, car and star. Now, dish. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. Okay. Dish rice with? Fish. Fish. Okay. Dish and fish. Plato con pescado. Good. Now, boys, rise with? ¿Los acaban de decir allá, Pritza? Con? Toys. Toys. Good. Okay. Very good. Good job. Okay. ¿Qué te parece si las repasamos, Pritza? Sí. Okay. Plant, ant. Ant. Fish, dish. Car, star. Toys. Boys. Very good. Excellent. Okay. Hoy estás aprendiendo varias palabras que riman. Ahora, this is your work. Ahora, este es tu trabajo. Now, I have, I have here, a rhyme. Tengo aquí una rima. ¿Pero qué quiere? Le falta completar la pizza. Ay, sí, ya vi. Aquí tenemos las palabras. Es muy sencillo hacer los dibujos. Un dish. You can make a circle. Para hacer un dish, ustedes solamente hacen un círculo. And you can use, you know, two triangles. Con dos triángulos en a rectangle, you can make a fish. Con dos triángulos y un rectángulo pueden hacer un pescado. Un pescado. Qué bonito. So, you can draw it. Puedes dibujarlo en tu cuaderno. Dish, fish. Pero ahora vamos a completar esta rima. Dish, dish, dish. Fish, fish, fish. It's a dish with a fish. With a car or with a fish? Oh, no. With a fish. Fish. Very good. Okay. Now, la dejamos aquí y esta la quitamos porque esta palabra no rima con dish. No. Car, recuerden que rima con estar. Car, estar. Okay. So, it's about to finish. Estamos por terminar. But before we say goodbye, pero antes de terminar, let's ask Nicolás to come here. Invitemos a Nicolás a que venga aquí con nosotros. Okay. Hello, Nicolás. Hello. 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 Hello, friends. Hola, amigas y amigos. I really love that song. Realmente me encanta esa canción. It helped me a lot to learn new words that rhyme. Me ayudó muchísimo para aprender nuevas palabras que riman. Sing it with me. Cántenla conmigo. No. No. ¿Les gustó? Sí. Ahora ustedes la pueden cantar también en casita para que no se les olviden las palabras que riman. Okay. Okay. Very good. So, it's time to say goodbye. The class is over. La clase se ha terminado. See you next class. Goodbye. Bye. Por hoy hemos terminado con el tema Escucha un cuento que rima de la asignatura Lengua Extranjera Inglés. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con matemáticas. Pero, Ramona, ha llegado el momento de movernos un poco. Desh, desh, desh. Bye. ¡Suscríbete al canal! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 36 01 87 20 con 30 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx.